Una perra de 10 años llamada Quasimodo, jibosa debido a un defecto de nacimiento en la espina dorsal, ganó el concurso del perro más feo del mundo. La hembra híbrida de Pitbull y pastor holandés obtuvo para su dueño 1.500 dólares el viernes al vencer a otros 25 canes en el concurso que premia la imperfección, dijeron los organizadores. Quasimodo, nombre que recuerda al personaje del jorobado de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, fue abandonada en un refugio para animales y adoptada por un veterinario en Loxaché, Florida, según la biografía en el cibersitio del concurso. La biografía lee, Mi aspecto puede ser un poco inquietante, he visto a hombres adultos treparse al techo de sus autos para alejarse de mí porque creen que soy una hiena o un demonio de Tasmania, pero cuando me conocen los seduzco con mi personalidad alegre. Dos híbridos de Crestado Chino y Chihuahueño, llamados Rambo y Frodo, ganaron el segundo y tercer premio, respectivamente. La 27MA edición del concurso se realizó en la Feria de Sonoma Marín en Petaluma, California. El panel de tres jueces juzga a los perros por atributos inusuales, personalidad y fealdad natural.